oh they're opening the door i think tal amigo yo soy javier mota los saludo y aquí desde carmel en la península de monterrey venimos aquí con toyota para la primera prueba de manejo de la nueva tundra capstone 2022 y todas las otras versiones de la pickup truck de toyota con el tren motor híbrido i force max y toyota presentó además aquí o nos dio el primer vistazo a la nueva generación de la secuoya el suv familiar tres pilas de asientos que se basa sobre la misma plataforma de la tundra y recibió una actualización completa para competir en este segmento de suv de gran tamaño familiares y muy capaces al igual que la tundra esta va a tener versiones de todo tipo incluyendo la trd pro y una capstone al igual que la tundra esta toyota secuoya 2023 saldrá a la venta en el verano aquí en eeuu con dos opciones de motor variantes del sistema i force max las dos versiones del motor son v6 uno con 379 caballos de fuerza y 479 libras de torsión por pie lineal la segunda versión del motor produce 437 caballos de fuerza y 583 libras de torsión por pie lineal y ambos van acoplados también a la misma transmisión automática que la tundra y tiene capacidad de remolque de hasta 12.000 libras una de las ventajas adicionales del tren motor híbrido esta secuoya 2023 es el tercer vehículo del grupo toyota que se fabrica sobre esta nueva plataforma además de la tundra tienen la lexus lx 600 que probamos hace un par de semanas en nuevo méxico y también está fuera de eeuu la land cruiser de toyota que ya no se va a vender más en este país aquí estamos en la cabina de la tía de pro y como pueden ver el sonro es mucho más pequeño que en la que vamos fast que en la tundra la acción del asiento trasero es bastante rápida otro detalle interesante es que todavía tiene la ventana trasera se puede abrir para tener acceso a la zona de carga sin necesidad de abrir todo el portón completo la cabina por supuesto la pantalla enorme del nuevo sistema de entretenimiento y prácticamente idéntica a la cabina de la tundra la segunda fila puede tener asientos de estilo capitán o una banca y ahí como vieron el acceso a la tercera fila de asientos es muy fácil gracias a la operación de un solo botón tiene ruedas de 22 pulgadas al igual que la tundra y en este caso tratándose de la tía de pro estos detalles con textura diferente en la protección de los guardafangos la plataforma de seguridad toyota esta safety sense también está incluida en todas las versiones de la secuoya como sucede prácticamente ya con todos los vehículos del fabricante japonés bueno así que esta es la secuoya trd que en la parrilla tiene estas luces el ida y que ahora por supuesto están apagadas no lucen o no dan el efecto de diseño para el cual fueron pensados este modelo que está acá dentro de esta viñedo es la capstone como pueden ver tiene una parrilla diferente y eso es lo que está haciendo toyota con todos sus modelos para diferenciarlos de versión a versión las luces el ida están muy bien integradas aquí en al frente y como dijimos tren motor hay force max en todas las versiones con dos diferentes capacidades de potencia estos asientos en combinación de color blanco y negro idénticos prácticamente al que vimos en el en la tondra esta mañana también al igual que la tondra tiene esta línea de luz el ida para el ambiente de la cabina el sunroof y prácticamente desde el frente del vehículo hasta la primera fila de asientos es idéntica a la tondra uno de los elementos de diseño diferentes para esta versión es que las luces están integradas desde el portón trasero y al igual que el frente se completa el diseño hacia adelante y el otro elemento es que el nombre secuoya ahora está acá abajo del portón y no en la parte intermedia con lo cual le da una sensación de que el vehículo es todavía más alto en el área de carga los ingenieros han diseñado esta secuoya de una forma en que no solamente tiene las tres filas de asientos con capacidad de plegarlos aquí con un solo botón sino que además han diseñado estas plataformas para tener un área de carga adicional o en dos niveles se puede decir con lo cual agrega más capacidad y eso también y esa capacidad también se va a ampliar cuando se plieguen completamente los asientos de la fila trasera todavía no se anuncian los precios va a salir a la venta este verano aquí en eeuu y en esa fecha o más cerca de esa fecha conoceremos los detalles del precio en todas las versiones y también las cifras oficiales de rendimiento de gasolina muy pronto ya vamos a tener la oportunidad de manejarla hasta la próxima y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!